Vamos a elaborar una sabrosísima merluza a la marinera. La acompañaremos con otros productos del mar. Vamos a seguir una receta de siempre, de las que no fallan y gustan a todo el mundo. Vamos a utilizar estos ingredientes. Una bolsa de 200 gramos de gambas peladas pescanova. Dos envases de corazones de filete de merluza pescanova. Un vaso de vino blanco. Dos vasos de caldo de pescado. 400 gramos de almejas. Harina. Dos dientes de ajo picado. Media cebolla picada. Aceite de oliva. Sal y pimentón dulce. Comenzamos. Vamos a salar los corazones de merluza. Los pasaremos por harina y los vamos a freír. Es importante que el aceite esté bien caliente pero que no se nos queme. Vamos a dorar las cuatro caras de los corazones de merluza. Y los retiraremos y reservaremos. En una sartén con aceite de oliva rehogaremos el ajo junto con la cebolla. En cuanto tengamos el ajo y la cebolla bien rehogados, le incorporaremos una cucharadita de harina. Y removemos para que se ligue. Añadimos el vino blanco y dejamos reducir. Una vez se haya evaporado todo el alcohol del vino, incorporamos las gambas. Incorporamos los corazones de merluza, las almejas, el pimentón y cubrimos con el caldo. Removemos para que se nos ligue la salsa. Y dejamos cocer durante seis minutos. Serviremos dos corazones de merluza por cada plato. Y acompañaremos con la salsa. Para terminar, le pondremos un toque de color con un poquito de perejil.